Con este panorama se encontró Lorena esta mañana cuando fue a hacerse una extracción de sangre. Decidió no mirar para otro lado y subió el video a internet. Me pareció algo totalmente fuera de lugar, o sea, me indignaba ver eso porque es contaminante. La caja de Telgopor estaba ubicada en el sector laboratorio, en el mismo lugar donde se toman las muestras de sangre. De hecho, este movimiento brusco de cámara es porque algunas hormigas se posaron en el brazo de Lorena. Del lugar donde te hicieron la extracción a esta suerte de heladera, ¿cuánta distancia había? Metro y medio. De hecho son boxes separados pero sin techo y las hormigas volaban mientras te sacaban sangre. La gente de mantenimiento va a hacer recorridas más frecuentes, justamente porque pasó esto, para ver si no aparecen en otro lado, porque uno siempre estima, bueno, si hubo un hormiguero capaz que abre por otro lado el camino. Y bueno, están todos advertidos, el hospital está advertido, la gente de la humanidad está advertida, sobre todo la planta baja, que es donde si aparece algo, que avisen rápidamente y va a ser combatido. El Ramos Mejía es uno de los principales hospitales de la ciudad, donde por ejemplo se realiza la mayor cantidad de neurocirugías, de gran complejidad. El director asegura que el lugar fue fumigado y que no se perdieron muestras.